Música Bueno, Gustavo, cierre Sí, es la última fecha de la séptima edición de este torneo Bueno, por ahí digo, con todo lo que significa, ¿no? Le trae la medalla y un poco a los chicos, más allá que a uno le gusta que sea el cierre Los chicos dicen, no estaría bueno que pudiera hacer un par de fechas más, ¿no? Los chicos siempre quieren jugar Mira, yo creo que un gran asiento que hemos tenido es De haber hecho participativo, no competitivo Yo recuerdo cuando comenzamos las primeras veces a organizar Yo empecé en esta que he hecho, donde en la verdad era la posibilidad de armar el otro Eran pocas instituciones, después se fueron sumando Por supuesto, hoy tenemos en la localidad de la vecina que se han interesado el formato Y esto que te decía de no competitivo hace que el chico no pueda presionar Que puede... Bueno, vos lo habrás lo predicado, resiona afuera Fue libre, los padres son oyentes Hasta en la primera fecha, te digo, la verdad, es lo que me faltaba la comunidad Te decía, lo he hecho a tapar con una lágrima Pero vos, por la emoción de ver al chico disfrutar del juego No juegan con eso, ustedes tienen que hacer gol con el deparante Tira el arco, todas esas cuestiones que uno con gran depresión al chico Bueno, ustedes lo verán seguido, en su gancho, en su área lejaria De acercarse a las canchas y bueno, esto no sucede, a la gracia de Dios no sucede Y gracias al formato, tenemos que decirlo también Para que se disfruten, ¿no? ¿Nos da la sensación a nosotros? ¿Nos parece? ¿O realmente es así que de noche es una cosa y jugar de día es otra? Sí, tiene buen escondimiento, de noche, por supuesto, la gente sale de trabajar Está más distendida, más relajada Un domingo por ahí es más complicado Porque, bueno, obviamente el calor En esta época del verano hace calor Mayormente por ahí empezamos Ya vimos que la gente cuando cumple más de noche Son unas cuestiones de iglesia, ¿no? Se salen de trabajar, viene el padre, la madre, el abuelo, los tigres Se van su hermano, andando por ahí La gente fin de semana viaja o tiene otro programa Y no va un curso de tanto Pero más allá de eso, creo que la atracción es el formato, ¿no? Esto es que no gana nadie, gana todos No es que no gana nadie, gana todos Y bueno, ese creo que ha sido la llave, digamos, para que suceda esto Más allá de que cada vez que comienzan los torneos Se estira una cantidad de equipos Siempre hay gente que se quiere sumar Digo, ¿algunos ya sacan turno para el año que viene? No, pues sí O sea, que nos han pedido ya Y me pertenece a todos hablar con uno de los técnicos Que dice, tenedlo en cuenta No, pero por supuesto Una de las premisas del intendente cuando empezó el maestro Me dice amplia la base, cada vez muchos chicos La mayoría de los chicos El hecho de que sean participativos Entonces le buscó y buscó la vuelta Y bueno, salió esto De esta manera, ¿no? Que cada vez más, cada vez más instituciones se van subiendo Y un detalle que no es menor en esta época Es que no le es cierto a ninguno No le es cierto a ninguno Y cada vez más cantidad de chicos se van subiendo en el transporte Y lo importante también Que es lo que señalabas vos recién Que todos han entendido Que el hecho es de que sea participativo Y que realmente el niño se divierta Que vea el deporte como lo que tiene que ser Yo considero que el deporte competitivo Por supuesto que es bueno Porque casi es el desarrollo Pero creo que viene de la edad más avanzada No tanto chicos de 6, 7 años Yo considero personalmente Que la competencia debería darse 15 para arriba Ya cuando el chico está un poco más formado Con otros valores incorporados Que este tipo de encuentros Le van nutriendo esos valores Me parece una apreciación personal Que creo que por ahí puede servir Por eso te digo que Y eso se nota, como te digo No es competitivo Porque mirá que hay gente La cara de los padres Lo disfrutan Ven que el chico se divierte Que se puede poder Acá, como te decía El alto, el bajo, el alto El largo, el gordo El más rápido, el más lento Juegan todos Y otra de las particularidades Que es inclusivo también Hemos hecho participar Yo te digo mirá Y ando en toda la provincia Y para el lugar del país Participando dentro del deportivo Y en pocos lugares He visto que se haga participar A chicos con capacidades diferentes Con capacitados Y nosotros en el deportivo Tenemos chicos Que tienen esas condiciones Que juegan Y lo aceptan los compañeros Es que son Es que debe ser así Debe ser así Sí Bueno, eso también es un club Que hemos encontrado también De darle la posibilidad a todos Muchas veces uno se pregunta Si realmente Ellos tienen la capacidad diferente O somos nosotros Los que pensamos diferente Somos nosotros Por eso Creo que Somos nosotros Entonces Estas oportunidades Creo que En este tipo de torneos Y me gustaría Bueno, obviamente Se logra A través del municipio Pero me gustaría Que por ahí Se pueda se publicar En otros ámbitos En otras localidades En otros clubes Que lo hagan de esta manera Y no necesariamente Tenga que salir un campeón En cinco años O seis Me parece De una muy opinión Un mensaje Que por ahí Todo muy positivo De cada torneo Y bueno Es lo que por ahí Quiero resaltar Gustavo Cierre de año Del Poli Ah, perdón Antes te quería comentar Que estamos en presencia También de algo Novedoso Inclusivo también Sí Van a participar ahora Que ya han venido Haciendo algo A ver experimentos Según el mundo Sí, el público femenino El público femenino Lo vamos a televisar Por primera vez Creo que Nos abocamos a A A A A contener Esa niña Y verás La cantidad que hay La cantidad de chicos Que novedoso Para nosotros Y bueno Nosotros Aquí en el Poli Gracias a El Oro Que está Hace tiempo Ya insistiendo Con esto Del fútbol femenino Ha tenido Total apoyo Médicos Por supuesto Que en internet También Para que pueda Llevarse adelante Este Bueno Gracias también A la peli de tránsito Que logró formar Un equipo De similares De edades Y bueno Ahora mismo Está televisando Oro Digamos Por ahí Bueno El tema del fútbol femenino Se termina Bueno Hay ligas Pero también Se termina Comprando mucho Con la posibilidad Que Argentina Ha logrado clasificar Para estar en un mundial Digo Por ahí También A los chicos También Los contagia Tienen espejo Pero también Tienen una condición Muy natural Las chicas Que quieren jugar Al fútbol Sí Eso De la presentación Es reciente Sí Pero nosotros Hace dos años Ya que venimos Trabajando Con niñas Con edades infantiles Prácticamente Así que Bueno Más allá también De las chicas más grandes De las familias O mayores Que también Están participando En el polo Bueno De eso se trata De comprener De tratar De sociabilizar Más A la gente Y tratar de tratarnos Como padres Que somos Exacto Vamos ahora Al cierre del año Del poli Cierre del año Poli La segunda La segunda semana De diciembre Estaríamos tratando Todas las actividades Así que Bueno Vamos a hacer Un acto de cierre Como le vamos a invitar A todos los alumnos Del poli Que son mentes Y que Bueno Ahí mismo Vamos a hacer Un cierre Y una despedida De año Digamos Para todos Los que participaron En la actividad Aquí Bueno Gustavo Como siempre El agradecimiento Y A uno siempre Le gustaría Estar todas las jornadas Pero bueno Los tiempos Para nosotros Son complicados Pero Digamos Nos gusta siempre estar Y que ustedes Puedan expresarse Puedan contar Y nosotros Nos llevamos siempre La visión De todo lo que está pasando Ya lo creo Fernando Y agradezco Que haya venido Y siempre Que hemos estado charlando Siempre te acercas Te me diste la mano De la disposición Y todo Está muy bueno Y sé de tu tiempo Y te he visto En varios lados No solamente Andamos en todo No solamente estoy acá Sino que por ahí Comparto el canal Y en el interior Siempre por todos lados Así que Te agradezco También nosotros De tu trabajo De tu disposición Porque de esto Se trata De que vamos También Difundir Lo que se contacta Nuevamente gracias 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 Gracias